El célebre profe Moncayo en el 2007 se convirtió en un símbolo de la paz y del reclamo constante para que las FARC liberaran a los secuestrados. Este fue el camino de este hombre que nunca se cansó de reclamar la libertad de quienes con cadenas permanecieron amarrados a los árboles. El 21 de diciembre de 1997, cerca de 200 guerrilleros de las FARC atacaron la base militar del batallón de infantería Batalla de Boyacá, en el Cerro de Comunicaciones de Patascoy, en los límites de Nariño y Putumayo. El ataque duró 15 minutos, 10 soldados murieron y 18 más fueron secuestrados dentro de una estrategia de las FARC de cambiar militares por guerrilleros presos. Entre el grupo de privados de la libertad estaba el joven uniformado Pablo Emilio Moncayo. Espero nada más que no se le siga poniendo trabas a mi liberación. Pasaron 10 años de cautiverio y el profesor Gustavo Moncayo, padre del militar, se puso las mismas cadenas que tenía su hijo en la selva y empezó a caminar desde San Doná de Nariño hacia Bogotá para pedir un acuerdo humanitario que permitiera a los secuestrados volver a casa. El mensaje de la paz, lo que estamos buscando todo el mundo, es decir que estamos cansados de esa violencia y que estamos con ellos también de corazón. Fueron más de 1200 kilómetros en los que el profesor Moncayo recibió apoyo de todos lados. Por las ciudades por donde pasó, fue calificado como ciudadano de honor, como en Pereira. Fueron 46 días de caminata por siete departamentos hasta que Moncayo llegó a la plaza de Bolívar. Allí en el centro de Colombia, el propio presidente Álvaro Uribe llegó a la plaza para hablar con el profesor Moncayo y exigirle a las FARC la libertad de todos los secuestrados. Liberan a los secuestrados, el gobierno está dispuesto a acordar una zona de encuentro para que la paz se firme en 90 días. Nosotros estamos ahí en medio de ese juego, que hay despeje, que no haya despeje. Démosle otro nombre, otra denominación, sitio de encuentro. A finales de ese 2007, el profe Moncayo se fue de gira por 14 países del mundo, pidiendo un acuerdo humanitario, pero tuvieron que pasar tres años más para que su voz fuera oída por las FARC. Ahí lo tenemos y se producen los gritos del profesor Moncayo. Está llorando. Él nos dice que con pausa, papá, con pausa, lo abraza, lo está abrazando. Este es el abrazo de la libertad. El 10 de marzo de 2010, los ojos del mundo llegaron a Florencia, en el Caquetá, y luego de una gestión humanitaria entre Colombia y Brasil, Pablo Emilio Moncayo, ya con 32 años de edad, recuperó la libertad y le quitó las cadenas de la infamia a su papá. El profesor Moncayo aspiró al cargo de senador por el Partido Polo Democrático Alternativo en las elecciones de marzo de 2010, pero solo obtuvo 7 mil votos, que no le permitieron obtener una curul. Moncayo siguió trabajando por los secuestrados y más tarde, en el 2016, se convirtió en símbolo de paz al emprender una caminata con su hijo, pero esta vez respaldando el proceso que tenía el presidente Juan Manuel Santos con las FARC. Lo importante es que nosotros tengamos la firme voluntad como colombianos de buscar otros escenarios diferentes a los de la guerra y de la violencia. En la madrugada de hoy, a los 69 años de edad, la voz de paz, resistencia y reconciliación del profesor Moncayo, quien libró una batalla contra el cáncer, se apagó. El esfuerzo, el sacrificio y la fe del profesor Moncayo hoy son una enseñanza para que cada día este país siga caminando hacia la verdadera reconciliación.